El Gobierno de Jalisco exhorta al sector salud estatal a cerrar filas para abatir el rezago económico que se tiene de 3.5 millones de pesos y acudir a la Federación para solicitar más recursos para equipo técnico médico e infraestructura hospitalaria. El mandatario Jorge Aristóteles Sandoval, frente a la comunidad médica reunida en la inauguración del edificio de consulta externa del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, aprovechó para convocar a los delegados del IMSS, INSTE, Hospital Civil, Servicios de Salud Municipal y Secretaría de Salud a dar prioridad al trabajo colaborativo de soporte y de responsabilidad social. Con todo el sector salud, tenemos que tener una rectoría y coordinación para llegar a donde más lo necesitan. No podemos seguir permitiendo que este rezago nos alcance. Hoy, la deuda que tenemos y el déficit que se tiene en salud, es un déficit de más de 3.500 millones de pesos. Y esto se ha venido posponiendo trienio, sexenio tras sexenio. Hoy necesitamos ir a fondo a pedir todo el apoyo de la Federación para ir proyectando al corto plazo la solución de este problema que no puede nunca reflejarse en la falta de atención y de calidad a la gente que más lo necesita. Reconoció el mandatario frente a la Comunidad Médica Reunida la falta de infraestructura y de medicamentos para atender a 1.8 millones de jaliscienses sin seguridad social. Después de varios sexenios, es primera vez que un gobernador busca cerrar filas para mejorar la calidad de los servicios de salud en Jalisco. A partir de este viernes, abre sus puertas el edificio de consulta externa del Hospital Civil para beneficiar a 3.7 millones de habitantes del estado de Jalisco que no cuentan con seguridad social o son afiliados al Seguro Popular. La demanda de atención incrementará en un 30%, esto es 614.000 consultas anuales, informó el director general Héctor Raúl Pérez Gómez. Incrementando nuestra capacidad de atención en un 30% para ir de 500.000 consultas anuales a 650.000 consultas, que es lo que proyectamos tener a partir de esta apertura. Además, se estará reduciendo el diferimiento de consulta de especialidad, contando con la agenda electrónica para programar citas y con expediente electrónico integral. En el evento estuvo presente el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien se mostró complacido por tener un espacio para generar el conocimiento médico y la formación de los nuevos especialistas en ciencias de la salud. Esta nueva sección es un importante aporte al programa Hospital Escuela, que une desde hace muchos años al Hospital Civil y a nuestra institución educativa. Mediante este binomio ha sido posible el desarrollo de la investigación médica, así como la formación de múltiples generaciones de profesionales de la salud en diversas especialidades, quienes han contribuido a mejorar la salud de miles de ciudadanos, no solo de Jalisco, sino del occidente, de nuestro país, sin distinguos o discriminaciones de ninguna índole. El inmueble cuenta con un helipuerto, único hospital público a nivel nacional con un espacio de este tipo y con equipo de alta tecnología para el soporte del expediente clínico electrónico. La inversión total del edificio de consulta externa fue de 116.5 millones de pesos y tardó más de siete años su construcción. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.